En la colonia Arcos de Guadalupe, situada junto al Parque Metropolitano, no se respetan los usos de suelo. Es una tierra sin ley, señaló la Asociación de Vecinos. Los colonos se quejan de un taller de laminado y pintura de autos y un gimnasio que se localizan en las calles de Agrónomos 55-60 y en el cruce de Administradores y Antonio Torres, respectivamente, los cuales generan ruido y vibraciones, así como caos en el estacionamiento de los vehículos. Esto ha generado incluso cuarteaduras en las casas aledañas a los negocios. La Asociación Vecinal señaló que el Ayuntamiento de Zapopan otorgó un permiso temporal al taller de laminado en mayo de 2020 en plena pandemia, pero no lo permiten los usos de suelo, informó Eva Flores, una de las vecinas afectadas. En el caso del gimnasio que abre de 6 de la mañana a las 10 de la noche, genera ruido por la música y por el golpeteo de las pesas y aparatos. Afirmó Adriana Sánchez que en lo personal interpuso un recurso legal para invalidar la licencia municipal ante la Sindicatura del Ayuntamiento de Zapopan, pero tras un año no ha obtenido una respuesta de la autoridad municipal. Yo metí, pues lo estoy haciendo yo sola porque la verdad es que los recursos pues están difíciles. Un recurso de revocación ante el Ayuntamiento y Sindicatura el pasado 14-15, bueno inicié el 5 de octubre del 2020 y a Sindicatura entró el día 15 de octubre del 2020. Se supone que dentro de un plazo de 30 días ellos deben de dar una respuesta e ir a darle seguimiento. Ahorita estamos a agosto 2021 y no he tenido ni una sola respuesta del Ayuntamiento, ni de Sindicatura. Van los de inspección y vigilancia y dicen que no hay nada. El presidente de la Asociación Vecinal de Arcos de Guadalupe, Jesús Casillas Loza, señaló que la gestión del alcalde con licencia de Zapopan, Pablo Lemus, generó un desorden en lo relativo al uso de suelo. Y contra eso nos estamos enfrentando y tenemos que irnos a pedir el apoyo a la justicia federal para defender nuestra calidad de vida y denunciar la violación de nuestros derechos humanos. Los habitantes de Arcos de Guadalupe señalaron que existen otros problemas y que los van a difundir en las próximas semanas. Con imágenes de Antonio Campos, señal informativa Ignacio Pérez Vega.